Alice Díaz, suélteme un millón de guerreros y con eso comenzamos. Que se oiga la palma. Cuando oramos el cielo se abre, el Espíritu Santo desciende con su poder. Se manifiesta la gloria del Padre, y milagros tremendos, muy grandes, empiezan a suceder. Los enfermos hoy se están sanando, y los cautivos hoy libres se ven. Son desechas las obras del diablo, brujerías se están quebrantando, por la gracia del Rey. Dígalo conmigo. Somos un millón de guerreros, el ejército del Señor. Y vamos por el mundo entero, llevando su bendición. Somos un millón de guerreros, y no vamos a desmayar, hasta que la luz del Cordero, que en esta tierra de paz, somos un millón de guerreros. Dígalo conmigo. El ejército del Señor, y vamos por el mundo entero, llevando su bendición. Somos un millón de guerreros, y no vamos a desmayar, hasta que la luz del Cordero, y en esta tierra de paz. A su nombre. Gracias, papá. Somos un millón de guerreros. Cuando oramos, el cielo se abre, el Espíritu Santo desciende, con su poder. Se va a limpiar la gloria del Padre, y milagros tremendos muy grandes, y esas suceden. Somos un millón de guerreros. Somos un millón de guerreros, el ejército del Señor. Y vamos por el mundo entero, llevando su bendición. Somos un millón de guerreros Y no vamos a desmayar Hasta que la luz del cordero Y en esta tierra de paz Somos un millón de guerreros Y el ejército del Señor Y vamos por el mundo entero Llevando su bendición Fuerte el aplauso papá Amén Así de pie Le doy en compañía a nuestro pastor Pedro Carrillo ¿Cuál es el segundo apellido? ¿Cuál es el segundo apellido? ¿Cómo? ¿Y por acá? ¿Y el primero? Ah entonces sí, sí es Dale ese aplauso fuerte A Cristo Vamos Alaba a Dios Alaba al Señor Vamos Glorifica su nombre Y su gloria Desciende Su poder fluye Llena este lugar Con tu presencia Dios En el nombre de Cristo Jesús En esta hora papá Tomamos control De este lugar De este lugar En el nombre de Jesús Sometemos todo principado En el nombre de Cristo Legiones de ángeles Sean con nosotros En esta noche Acompañándonos en esta guerra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret Señor Cubrimos este lugar Con tu sangre Las puertas Sean Llena de tu sangre Padre En el nombre de Jesús Y ángeles Batallando en los aires Para romper Destruir Toda fuerza De las tinieblas Que quiera oponerse Dios Al poder de tu Espíritu En el nombre de Jesús De Nazaret Señor Y que tu Espíritu Santo Hoy Dios Se manifieste con poder Que tu Espíritu Santo Sea respaldando Señor El evento de hoy Y que podamos ver milagros Que podamos ver prodigios Que podamos ver tu poder En acción Señor Te lo pedimos En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús De Nazaret Señor Y declaramos milagros En nuestras vidas Diga usted ahí En su puesto Yo declaro mi milagro Yo declaro mi milagro Yo declaro el poder de Dios Sobre mi vida Declare su sanidad Declare su liberación Declare la Profetícela Vamos que tus palabras Tienen poder Tus palabras Tienen poder Aleluya La gloria de ayer No es la misma de hoy El Señor promete Doble porción De su Espíritu En esta noche En esta noche En esta noche Aleluya Vamos Declaralo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor Te amamos Te amamos Y te damos Gracias Levanta tus manos Y dale gracias Somos agradecidos Somos agradecidos Señor Si tú no estuvieras Con nosotros Ya el enemigo Nos hubiera destruido Pero gracias a ti Estamos aquí Gracias a ti Los que vinieron De viaje Pudieron llegar Gracias a ti Señor Podemos estar En este lugar De pie Gracias a ti Señor Somos lo que somos Y tenemos Lo que tenemos Porque tú eres Nuestro Dios Levanta tus manos Y pide la presencia Del Espíritu Santo Que nos acompañe Durante todo este tiempo De administración Que tu Espíritu Santo Llene cada rincón Que tu Espíritu Santo Llene cada espacio Llene cada persona Toque cada persona Con su poder En este día En el nombre De Jesús De Nazaret Señor Necesitamos De tu gloria Tócame Dile Ministrame Señor Satúrame De tu gloria Díselo En el nombre De Cristo Hoy quiero Sentirte Hoy quiero Ser ministrado Hoy quiero Tu poder En mi vida Padre En el nombre De Jesús De Nazaret En el nombre De Jesús De Nazaret Dale gracias Dale gracias Los que son Agradecidos Reciben Bendición Del Padre Los que son Agradecidos Son personas Son personas Que reciben Del Padre Aleluya Vamos Dale ese aplauso Fuerte Gloria a Dios Puede sentarte Un momento Gloria a Dios Bendiciones Para todos Bienvenidos Y Que honra La que ustedes Nos dan De venir De lejos Hasta aquí Hasta este evento De verdad De verdad Que nos honran Mucho Con ese esfuerzo Que hicieron Que Dios Se los recompense Con milagros Que se los recompense Con milagros Bendito sea el Señor Que hoy te deleites En la presencia Del Señor Amén Hay Tres clases De cristianos Los cristianos Que piden Creo que todos Pedimos Todos le pedimos A Dios Y aquel que pide Dice la palabra Que recibe Hay unos Que reniegan Porque de pronto No han recibido Y andan renegando En su mente Siempre está Yo no sé por qué Los demás reciben Yo no recibo Yo no sé Si Dios Porque no me ama Yo no sé Dios Porque ama Otros más que a mí Yo no sé Y siempre están Renegando Los que reniegan No Reciben Porque renegar Es Blasfemar Y está Un tercer grupo Que son los que Agradecen Un tercer grupo Que es el agradecido Los agradecidos No piden Sino que agradecen Antes de recibir Agradecen Antes de recibir Y comprometen A Dios Por eso dice La palabra Que cuando tú Tengas una comida Adelante Agradece Oye esto Y uno dice ¿Por qué uno Tiene que agradecer La comida Y que tal Que tenga Brujería Resulta que Si tú Agradeces Estás diciendo Que Dios Te la dio Y si Dios Te la dio Él no va a permitir Que una brujería Te mate Cuando tú Dices Gracias Dios Por esta comida Lo estás comprometiendo Y él viene Y destruye Y desbarata La brujería Para que no te vaya A pasar nada Porque tú Estás diciendo Que él te la dio El agradecido Siempre está recibiendo El agradecido Es el que Llega a ese nivel A ese tercer nivel Que es el nivel Más alto El nivel Del agradecimiento Son personas Que tienen a Dios Siempre delante Siempre tienen A Dios presente Recuerda Que nuestro Dios Dice Nunca te olvides De Jehová Tu Dios La preocupación Del Señor Es Que usted Se olvide De él Siempre El novio Y la novia Siempre Nunca me olvidarás Nunca te olvidarás De mí Nunca conseguirás A otra Igual que yo Siempre me tendrás Presente Porque un novio Nunca quiere Que lo olviden Y una novia Nunca quiere Que lo olviden Pues Dios También Le gusta Que sus hijos No lo olviden Dice Dios Si te doy de todo Y estás bendecido Tienes mucho dinero Dice Dios Nunca te olvides A pesar de que lo tienes todo Nunca te olvides De Jehová Tu Dios Porque él es el que te da El poder Para hacer Las riquezas Nunca te olvides De él Cada mañana Lo primero que tenemos Que hacer es levantar Nuestros brazos Y darle gracias Por el día Por la vida Por la salud Por el hogar Por los hijos Porque hemos sido Bendecidos por nuestro Dios Tenemos vida Cuanta gente murió En la pandemia Cuanta gente De los que están aquí De pronto estuvo En cuidados intensivos Pero Dios Dios lo levantó Amén Pero Dios lo levantó Usted está vivo Gracias a Dios Ni el virus Ni la llevadera Ni la falta de plata Ni las deudas Lo han podido matar Dios está con usted Ni los pagadiarios Ni los botagotan Por Dios Porque Dios está con usted Amén Él es el que nos ha dado Todo ¿Por qué nosotros Diezmamos? Diezmamos Porque creemos Que el que nos dio El empleo Fue el Señor Y no diezmamos Por obligación Sino por Agradecimiento La diferencia Entre Caín y Abel Era el agradecimiento Abel llevaba lo mejor Porque él creía Que Dios era el que Le multiplicaba el ganado Y le daba la lluvia Para las cosechas Y por eso escogía Los mejores frutos Los mejores animales Porque Era por agradecimiento Mientras que el otro Llevaba lo que sea Y dice Y por eso Dios Toma con agrado Lo que nosotros le damos Porque es con Agradecimiento Entonces en el día de hoy Dale gracias Por tu milagro Dale gracias Por tu sanidad Dale gracias Dale gracias Por tu liberación Dale gracias Señor gracias Por lo que voy a recibir Gracias por lo que me vas a dar Gracias papá Te bendecimos Te bendecimos Te bendecimos Bien vamos a comenzar con liberaciones Siempre comenzamos con liberaciones Porque al reventar las brujerías Los pactos Los pactos Las maldiciones Ahí mismo se van muchas enfermedades Ok Entonces mucha gente tiene enfermedades Por brujería Y reventamos la brujería Y se va la enfermedad Entonces vamos a comenzar primero Por liberación Tome su bolsa Que tiene por allí Búsquela Ábrala Abra la bolsa Que tiene allí Yo le pido que la abra primero Porque después corriendo No va a encontrar como abrirla Entonces Mejor ábrala ahora Eso Y téngala allí Tráiganme Lo sugieres Tráiganme sillas Y me las colocan allí En esa pared Sillas por favor Esas no Esas no Esas no las toque Aquellas que están atrás Déjelas ahí Así como la trae Déjela ahí Tráiganme más 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 por favor Ya vamos a preparar todo Traigan más Mucho más Necesitamos más Necesitamos mucho más Eso Creo que Bueno Con esto que traen aquí Ya está bien Con esto que traen ahí Está bien Perfecto Bien Bueno vamos a prepararnos Para recibir liberación Es lo primero que vamos a hacer Que les Recomiendo No tenga temor No vaya a tener temor Usted vino para ser libre Usted dijo yo quiero ir a esa Campaña porque yo quiero que me hagan libre Entonces ya está aquí Quiero que esté tranquilo porque el Señor le va a liberar El Espíritu Santo va a tocar su vida Le va a ministrar Y el Espíritu Santo va a estirpar Espíritus en su cuerpo Van a desprenderse de su cuerpo Van a salir por eructo Van a salir por vómito Van a salir por tos Por respiración profunda Van a salir por hipo Si le da un hipo No se extrañe Por bostezo Si le da gana de abrir la boca Aquí nadie está pendiente de la boca de nadie Así que usted abra con toda libertad Los ojos se le van a lagrimear Van a venir babasa Y pueden venir vómitos Y por eso le colocamos La bolsa allí Los que puedan quitarse el tapabocas Lo pueden hacer Los que por salud no lo pueden hacer Ya es algo muy distinto Porque en caso de que le venga un vómito Teniendo el tapabocas Porque las liberaciones son muy impredecibles Eso en cualquier momento puede venir Entonces Vamos a prepararnos Quiero que esté lo más tranquilo posible Quiero que esté tranquilo Quiero que no esté Estresado Asustado Va a ser ministrado ahí en su silla El Espíritu Santo Le saca a los demonios elegantemente No va a perder su glamour Las que vinieron elegante No se preocupen No se va a revolcar al piso No va a tirarse No va No, no, no El Espíritu Santo se los va a sacar Con elegancia Así que tranquilos Tranquilos, relájense Tenemos al Espíritu Más caballeroso Que existe Que es el Espíritu Santo El Espíritu Santo es un caballero por excelencia Si usted dice Yo no quiero Que mis demonios me los saquen El Espíritu Santo te lo respeta Si, no crea No crea que aquí hay personas Que de pronto vino por cumplir De pronto lo obligaron Y yo no voy a hacer nada de lo que digan aquí Yo no me voy a dejar orar No, no El Espíritu Santo no obliga a nadie Aquí todos los que estamos Deberíamos estar por voluntad propia Con deseos Porque el Espíritu Santo actúa es así Amén Recuerde que si no hay fe No hay mover del Espíritu En ninguna persona Recuerden a Jesús Que es el Todopoderoso Sin embargo no pudo hacer milagros En Nazaret Porque la gente no creía Por la incredulidad de la gente Entonces El Espíritu Santo puede ser muy poderoso Pero la falta de fe lo detiene Es lo único Que lo puede detener Pero si usted cree Quiere Desea ¿Cómo sé yo que tengo fe? Porque tengo unas ganas Que me saquen esos demonios Y entonces usted vino aquí Con esa disposición Y usted dijo Yo voy para allá Porque yo quiero que me saquen Esa demoniera Y que se componga Así consigo novio este año Aló Nadie dijo nada Bueno Ok Listo ya pues Cienes sus ojitos Padre gracias Señor gracias Bendecimos tu nombre Señor Necesitamos de tu Espíritu Santo Necesitamos del fluir De tu Espíritu Santo Ahora Dios Tócanos Tócanos Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tócame Espíritu Santo Derrámate Espíritu Santo Sobrevivido En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús Diga conmigo Señor Tócame Con tu Espíritu Santo Ahora mi Dios Me levanto en guerra Contra todo demonio Contra todo espíritu En el nombre de Jesús Ahora mi Rey Todo pacto Con Satanás Que hayan hecho En mi familia Hoy se rompe En mi familia Materna O paterna Esos pactos Se rompen Los anuló En el nombre de Jesús Toda sangre Que derramaron Para pactar Para pactar Hoy se quema Se quema En el nombre de Jesús Toda firma Para pactar Se quema Se rompe En el nombre de Jesús Toda promesa Toda promesa Que hicieron Toda promesa A Satanás Hoy la anulamos Hoy la anulamos Hoy la anulamos En el nombre de Jesús Y ahora Señor Declaramos Declaramos Todo pacto Roto Anulado Sin poder En el nombre de Jesús Ahora Señor Ahora Señor Todo decreto De Satanás Decretos De muerte Decretos De enfermedad De destrucción Ahora En el nombre de Jesús Se rompen Los anulamos En el nombre de Jesús Decretos De enfermedad Decretos De cáncer De maldiciones Generacionales Se rompen Se rompen En mi sangre En mis genes Se rompen En el nombre de Jesús Ahora Señor Toda consagración Que me hicieron A los santos A los demonios Hoy Con la autoridad Que Cristo me ha dado Yo deshago Esa consagración En el nombre de Jesús Y ahora Me declaro libre Me declaro libre En el nombre En el nombre de Cristo Te pido perdón Por haber practicado Idolatría En mi vida Por haber adorado Santos Demonios Espíritus Perdóname Señor Toda vela Que yo prendí A los santos A las vírgenes Hoy se apaga Y la dejo sin poder Todo rezo Toda novena Toda petición Queda anulada Queda sin poder En el nombre de Jesús Ahora Te pido perdón Si he practicado Brujería Si he visitado A los brujos Si he pagado Para hacer brujería Señor Te pido perdón Límpiame Con tu sangre Señor Lo he hecho Por ignorancia Pero me arrepiento Y me hago libre Me hago libre En el nombre de Cristo Ahora Señor Te pido perdón Si guardé Rencor Odio Resentimiento Deseos de venganza Contra alguien Te pido perdón Y ahora Señor Perdono A toda persona Yo perdono A toda persona Que me ofendió Que me hirió Que me robó Que me humilló Yo lo perdono Yo lo perdono En el nombre de Jesús Señor Limpia mi corazón De resentimientos Odios Y rencores Perdóname Y límpiame Con tu sangre Y ahora Señor Me levanto en guerra Contra toda brujería Hechicería Santería Que han hecho Contra mí En el nombre de Jesús Todo altar Y todo entierro Que han hecho Contra mí Hoy es destruido Hoy es destruido En el nombre de Jesús Ese altar Y las imágenes Que hay en el altar Imágenes Principales Y secundarias Ahora Pedimos Legiones De ángeles Con espadas Que sean Apuñalando Y descabezando Decapitando Toda imagen Que hay en el altar En el nombre de Jesús Imágenes De la muerte Sean apuñaladas De las tres potencias Del negro Felipe De María Alionza Del indio De la pomba Gira Del divino niño De Santa Marta Sean apuñaladas En el nombre de Jesús Y ahora Se van de mi vida El sagrado corazón Sean apuñalados Estos espíritus San Gregorio En el nombre de Jesús Espíritus Malandros Sean apuñalados San Martín Caballero Sea apuñalado Ánima sola Sean apuñalados En el nombre de Jesús Y ahora Señor Todo brujo Toda hechicera Que se han levantado Contra mí Conocidos O desconocidos Ahora Los ángeles Sean apuñalando En el pecho A todo brujo Que me ha hecho algo Que me ha hecho algo A toda persona Que pagó a los brujos Reciba La espada Enterrada En su pecho En su pecho En el nombre de Jesús Y ahora Señor Todo Lo que hay en el altar Lo que hay en el entierro A nombre mío A nombre mío Todo es quemado Las velas Se apagan Las dejo sin poder Muñecos Fotos Animales Órganos Órganos A mi nombre Todo es quemado Todo es quemado Y dejado Sin poder Alfileres Enterrados En mi cuerpo Los dejo sin poder Cuchillos Clavos Clavos Quedan sin poder Y se desprenden Se desprenden En el nombre de Jesús Lanzas Enterradas En mi cuerpo Quedan sin poder Y se desprenden Salen Toda pimienta En mi cuerpo Es quemado Es quemada Asogue Aji picante Todo es quemado Todo es quemado En el nombre de Jesús Papeles Con mi nombre Papeles Con maldiciones Son quemados Son quemados Y dejados Sin poder Sin poder En el nombre De Jesús Todo rezo Toda oración Que hicieron A mi nombre Queda sin poder Queda sin poder Monedas Billetes A mi nombre Sal Tierras Aceites Polvos Todo es quemado Todo es quemado Y dejado Sin poder Es cremento A mi nombre Yo lo quemo Y lo dejo Sin poder Y ahora Toda maldición Escrita O hablada Que lanzaron Contra mi Para ruina Para ruina Destrucción Enfermedad Muerte Tormento O amarre Todo eso Lo dejo sin poder Lo dejo sin poder Y ahora Todo espíritu De difuntos De muertos Ahora Se van de mi vida Los ato Los encadeno Toda foto De muertos En altares Son liberados Son liberados Y se van Y se van A su lugar A su lugar En el nombre De Cristo Y ahora Todo demonio Todo espíritu En mi vida De tormento Destrucción Enfermedad Muerte Amarre Ahora Lo ato Lo ato Lo encadeno Y ahora Se desprenden Se desprenden Legiones De ángeles Atando Atando Y desprendiendo De mi vida En el nombre De Jesús Día conmigo Salen de mi Por eructo Por vómito Por tos Por respiración Por bostezo Fuera de mí Toda comida Toda bebida Embrujada Que me dieron Queda sin poder Queda sin poder El conjuro En mi estómago Queda anulado Y ahora Toda brujería Todo bebedizo Se desprende Se desprende Sale de mí En el nombre De Jesús Haga silencio Y respire profundo Y bote el aire Respire profundo Y bote el aire Y los demonios Comienzan a desprenderse Comienzan a salir En el nombre De Jesús Los demonios Comienzan a salir Los sugeres Vienen aquí Los sugeres Todos Ya aquí En el nombre De Jesús Respiren profundo Siga respirando profundo Siga respirando profundo Vamos Salen brujerías Vamos Se desprende en brujería Vamos Espíritu de brujería Espíritu de brujería Espíritu de brujería Espíritu de brujería Se desprende en demonios Vamos Obedezca a Lujer Obedezca a Lujer Vamos En el nombre de Jesús Vamos En el nombre de Jesús Los pastores Ministrando Vamos En el nombre de Jesús Vamos Respiren profundo Y comienzan a salir Los demonios Comienzan a salir Los espíritus Vamos Fuera Salen espíritus Inmundos Salen demonios Fuera de los cuerpos Usted respire profundo Y comienzan a salir Espíritus Vete Fuera Suelta las vidas Suelta las vidas Salen brujerías En esta hora Sale toda brujería Ahora en el nombre de Cristo Vamos En el nombre de Jesús Los pastores Se me quedan ahí Ministrando Los pastores Se me quedan ahí Vamos En el nombre de Jesús Vamos Respire profundo Los demonios saliendo Los espíritus Inmundos saliendo Fuera Suelta las vidas Suelta las vidas Suelta las vidas Comienzan a desprenderse Los demonios Verá Vamos Vamos En el nombre de Jesús Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Desprendiendo espíritus Vamos Unción de Dios Derrámate Ahora en el nombre de Jesús Vamos En el nombre de Cristo Fuego de Dios Usted respire profundo Vamos Usted respire profundo Y vota Están los demonios saliendo Están los demonios Desprendiéndose Suelta las vidas Suelta las vidas Vamos Suelta las vidas Vete 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 Suelta Suelta Ahora en el nombre de Jesús Suelta En el nombre de Cristo Tráigame más sillas allá Tráigame más sillas Vamos 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 Respire profundo Vamos Saliendo espíritus Desprendiéndose espíritus Respire profundo Respire profundo Y vote Respire profundo Y vote Respire profundo Y vote Vamos Van saliendo Fuera Vamos Se desprenden Suéltala Vamos Suelta las vidas Vamos Suelta las vidas Llévala para allá Vamos Suelta las vidas Vamos En el nombre de Jesús Suelta Vete Te desprendes en el nombre de Jesús Te desprendes en el nombre de Jesús El fuego del Espíritu Santo ministrando El fuego del Espíritu Santo ministrando Vamos Quema poder Quema poder Quema poder de Dios Quema poder de Dios Siguen los demonios saliendo Siguen los demonios saliendo Usted respire profundo Vamos Que se están desprendiendo Vamos Que se están desprendiendo Vamos Usted respire profundo Fuera Brujería Vete Brujería Vete El de Tráigala 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 Este de rojo Tráigalo Tráigalo Vamos 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 En el nombre de Jesús El fuego del Señor Quemando 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 En el nombre de Jesús El fuego de Dios Quemando Vamos Suéltalo Suéltalos Suéltalos Respire profundo Vamos Porque no está respirando profundo Sale por tos Salen por eructo Salen las brujerías Por vómito Suelten 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 las vidas Ahí va Suelten ahora Ahí va Sale por vómito Toda brujería Suelta En el nombre de Jesús Quema poder de Dios Quema poder de Dios Quema poder de Dios Ahora los demonios saliendo Los espíritus saliendo No hable No hable Solo respire profundo Déjese de estar hablando Por eso es que no es libre Porque está hablando Por eso es que el Señor No hace la obra Porque está hablando Solamente respire profundo Y vote Solamente respire profundo Y vote Y el fuego de Dios Sigue quebrantando Las brujerías Sigue quebrantando Las brujerías Sigue quebrantando Las brujerías Ahí va Fuera Suelten En el nombre de Jesús Las brujerías huyen Los demonios huyen Espíritus de ruina Se van Espíritus de ruina Se van Espíritus de ruina Se van Espíritus de ruina Salen Suelten Suelten Ruina Vete Espíritus de escasez De deuda Vete Vete Todo espíritu Que está bloqueando Empleo Todo espíritu Que está bloqueando Las puertas Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas En el nombre de Jesús Suéltalos 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 En el nombre de Jesús Suéltalos Vete Vete En el nombre de Jesús Suéltalos Ahora espíritus de ruina Se van Espíritus de ruina De enfermedad Huyen del cuerpo Espíritus de enfermedad Huyen del cuerpo En el nombre de Jesús Vamos, vamos, vamos En el nombre de Jesús Ahí se están desprendiendo Vamos Suéltalos Suéltalos En el nombre de Cristo Toda brujería se va Toda brujería se va Todo amarre Ahora Todo trabajo de amarre Se va Santa Marta Suelta las vidas Los ángeles apuñalando Los ángeles apuñalando Fuera vete Fuera vete Fuera vete En el nombre de Jesús El poder de Dios te quebranta El poder de Dios te quebranta En el nombre de Jesús Ahora la unción de Dios te quebranta Salen por vómito los bebedizos Salen por vómito los bebedizos En el nombre de Jesús Sale bebedizo Sale brujería en el estómago Vete En el nombre de Jesús Vete En el nombre de Jesús Vete En el nombre de Jesús El fuego de Dios El fuego de Dios Quebrantando Deshaciendo Te vas Te vas Vamos Respire profundo Que todavía falta Respire en profundo Que todavía faltan Respire en profundo Que todavía faltan Por salir Salen por eructos Se desprenden del cuerpo Se desprenden de los ovarios Se desprenden de la columna Se desprenden de los huesos Suelten 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 Se desprenden de los huesos Fuera de la piel Vete de la cabeza Fuera Los que tienen dolor de cabeza Se desprenden Usted respire profundo Usted respire profundo Salen en el nombre de Jesús El fuego del Señor Ahora El fuego del Señor Ahora Quebrantando Quebrantando Salen por eructo Salen por vómito En el nombre de Jesús Sigue poder de Dios Sigue poder de Dios Ahí va Sigue poder de Dios Sigue poder de Dios Sigue poder de Dios Liberando Sigue poder de Dios Liberando Ahí va Sale esa brujería Salen brujerías Salen de los cuerpos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Los demonios huyen Los demonios huyen Los demonios sueltan vidas Ahora en el nombre de Jesús Espíritus de amarre Suelta la voluntad Suelta la mente Te vas Te vas Hay una silla Hay una silla Sigue ministrando más Sigue ministrando más Sigue ministrando más Sigue respirando profundo Sigue respirando profundo No dejes de respirar profundo Que están saliendo espíritus Están saliendo brujería Espíritus de brujería De hechicería Vete 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 Espíritus de hechicería Vete Suelta Suéltala 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 En el nombre de Jesús Espíritus de hechicería De brujería Suéltala En el nombre de Cristo Te desprendes Te desprendes Te desprendes En el nombre de Jesús El fuego del espíritu Espíritus de enfermedad Que estaban dañando la salud Se desprenden Fuera Espíritus de herencia Maldiciones de herencia Se rompen Maldiciones de herencia Se rompen Fuera Espíritu diabético Vete Espíritu diabético Vete Presión alta Vete Fuera Suelta Suelta las vidas Suelta las vidas Suelta las vidas Espíritu de enfermedad Te vas Te vas Espíritu de cáncer Vete Vete Suelta el cuerpo Suelta los órganos Vete Espíritu de cáncer Abandona el cuerpo Abandona el cuerpo Toda brujería de cáncer Es destruida Es destruida El espíritu de la muerte El espíritu de la muerte Huye de las vidas Sale de las vidas Fuera de las vidas Espíritu de la muerte Suelta los En el nombre de Jesús Los ángeles Apuñalando Espíritu de muerte Los ángeles Apuñalando Espíritu de muerte Vete Suelta Vete Te desprendes En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Ahí va Fuera Sale Sale Espíritu de soltería Espíritu de soltería Maldición De soltería Se rompe Se rompe Fuera Suelta En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos Respiren profundo Vamos, vamos Respiren profundo Vamos Que se está desprendiendo Es horrible Ahí en el estómago Ese bebedizo En el estómago Esa brujería En el estómago Se rompe Y salen Fuera Animales Salen del estómago Salen insectos Salen serpientes Sapos Son quemados Azotados En esta hora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Son azotados En el nombre de Jesús Vamos Fuera Fuera En el nombre de Jesús Sigue respirando profundo Sigue respirando profundo Vamos Sigue respirando profundo Siguen por eructos Saliendo demonios Siguen por eructos Saliendo demonios De enfermedad Fuera Fuera en el nombre de Jesús Parálisis 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 Te vas de ella En el nombre de Cristo Que quiere paralizar Sus manos Y sus pies Espíritu de parálisis Te vas En el nombre de Cristo Vamos Respiren profundo Siguen saliendo Las brujerías Siguen saliendo Hechicerías Vamos El fuego El fuego De Dios Haciendo la obra El fuego De Dios Rompiendo Las obras De las tinieblas En el nombre de Cristo Fuera Fuera Ahí va Salen En el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Te desprendes en el nombre de Jesús Ponte de pie Tiene las manos tesis Tiene las manos tesis Los dedos Endurecidos Ahora en el nombre de Jesús Suéltala Quédate que te cita ahí Y comienza a salir de su cuerpo Todo adormecimiento En la boca En el cuerpo Se desprende en el nombre de Jesús Así como estás Quédate así En el nombre de Jesús Y se van aflojando las manos Y se va de ella En el nombre de Jesús Vamos Siga respirando profundo Hermano Esto es tremendo Lo que Dios está haciendo aquí en Bogotá Aleluya Liberaciones terribles El Señor haciendo aquí en Bogotá Vamos En el nombre de Jesús Ella, ella Dile que mire acá Tú Abre los ojos Respira normal En el nombre de Jesús Vamos Siga respirando profundo Vamos Vamos, vamos Que está el Señor liberando Vamos Vamos Que está el Señor liberando Vamos Vamos En el nombre de Jesús Vamos Vamos Que está el Señor liberando Vamos Por tos Por respiración profunda Vamos Se abren puertas Se abren puertas De empleo Se abren puertas De empleo Se desatan Puertas de empleo Se desatan Bendiciones En el nombre de Jesús Se abren puertas Se desatan Se desatan Bendiciones En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Levante sus manos Terminan de salir Terminan de salir Lo que falta Terminan de salir Terminan de salir En el nombre de Jesús Ya Está suave Ya Ok Ok Aleluya Le damos gloria Al Señor Levante sus manos Y dele gracias Levante sus manos Y dele gracias El Señor Ha sacado Cualquier cantidad De espíritus Ha reventado Brujerías Y hechicerías En tu vida Dale gracias Por tu liberación Dale gracias Por tu liberación En el nombre de Jesús Dale gracias Por tu liberación En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Aleluya Bien Los que puedan Ya levantarse Se pueden ir ubicando En su puesto Puedes tomar tu lugar El Señor El Señor está aquí Su presencia Está aquí Su nube de gloria Está aquí Personas con problemas De columna De cadera De rodilla Problemas de cadera De columna Columna torcida Vértebras Dañadas Trituradas Salen al frente Por favor Se quedan de pie Aquí De pie Siéntalo Si No caminaba Nada Ok Echamelo para adelante Más para adelante Acomódense allí Por favor Los que tienen Problemas de columna Cadera Y rodilla Cierren sus ojitos Cierren sus ojitos Cierren sus ojitos No, no, no No repartan bolsas Por favor No repartan bolsas Ya el tiempo De las bolsas Pasó Cierren sus ojitos Digan conmigo Señor Jesús En esta hora Coloco Mi sistema óseo Delante de ti Ahora Señor Toda vértebra Torcida Desgastada Quebrada En el nombre De Jesús Es restaurada En el nombre De Cristo Cartílagos Desgastados En la columna Se restaura En el nombre De Jesús Señor Toda osteoporosis La reprendemos La reprendemos La reprendemos La reprendemos En el nombre De Jesús Ahora Señor Columna torcida Toma su lugar Se endereza En el nombre De Cristo Ahora Señor La médula espinal Se restaura La conexión Con los nervios De las piernas Se restaura Todo nervio Siático Pelliscado Pelliscado Se libera Se libera Se libera La cadera Se restaura En el nombre De Jesús Toda rótula Desgastada El Señor Hace reemplazo Por rótula nueva Todo desgaste En los cartílagos Es restaurado Líquidos Son colocados En el nombre De Jesús Respiren profundo Respiren profundo Ahora en el nombre De Jesús No se toque nada No se coloque La mano En ninguna parte En el nombre De Jesús Toca Espíritu Santo Respire profundo No hable Respire profundo Deje que el Espíritu Santo Ministre Él está ministrando Tu cadera Mientras tú Tú respiras profundo El Espíritu Santo Está ministrando Tu columna Tu columna Hagan silencio Hagan silencio Hagan silencio Hagan silencio Hagan silencio Hagan silencio Yo no he mandado a ministrar A nadie En el nombre De Jesús Respiren profundo Se restaura La columna La rodilla Se restaura La dolencia Que había En la columna Personas Que no podían Estar de pie Que no podían Estar sentados Ahora en el nombre De Jesús Se restaura Se restaura En el nombre De Cristo Respiren profundo Y se va El dolor En esa rodilla Se va El dolor En la cadera Se va El dolor De la columna Y en el nombre De Jesús Ahora La fuerza De las piernas La fuerza De las piernas Se fortalece En las extremidades Se fortalece Se fortalece Ahora en el nombre De Jesús Se fortalece Se fortalece Vamos Respiren profundo Vamos Respiren profundo Ok Abran sus ojos Abran sus ojos Ahora sí Revísese La columna Haciendo ejercicio Hacia adelante Hacia atrás A un lado La cadera La rodilla Flexiónela La rodilla Que tenía Con problema Flexiónela En el nombre De Jesús Flexiónela En el nombre De Cristo Apóyele fuerza Si usted no podía Sostenerse Con esa pierna Vamos Haga el ejercicio Pruébela Pruébela La columna Pruébela Usted sabe Lo que le dolía Cuando se movía Haga lo que no podía hacer Hágalo En la columna Vamos En el nombre De Jesús Vamos En el nombre De Jesús Ok 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 Bueno Ponte de pie Sin apoyo Sin apoyo Sin apoyo Estira esas piernas En el nombre De Jesús Se estiran Esas piernas En el nombre De Jesús Se normalizan Ahora Los tendones Los tendones Dos ahí Que le apoyen A los lados Dos que le apoyen A los lados Mientras él Estira las piernas Escójalo Por los brazos Levántalo Con fuerza Levántalo Con fuerza Levántalo Con fuerza Hasta arriba Y las piernas Se estiran Ahora En el nombre De Jesús Los tendones Ahora En el nombre De Jesús Los tendones En el nombre De Jesús Ahora Se restauran Se restauran Los nervios En el nombre De Cristo En el nombre De Jesús Trata de estirar Ahora A ponerte Derecho Tratalo Trata 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 de ponerte Derecho Ok Siéntalo Nuevamente Bueno Ya ustedes Se probaron Ya ustedes Se probaron Ya hizo Su prueba De fe Tranquilo Tranquilo No se preocupen Los que se les fue El malestar De la rodilla De la cadera Y de la columna Que vieron El cambio Levante su mano Todos los que Fueron sanado De la columna Cadera Y rodilla Levante la mano Deje la arriba Mientras la cámara Enfoca Mire la cantidad De gente Que recibió Si hay alguna persona Que tiene Una pierna Más larga Que otra Que siente El descuadre Se va a quedar Ahí Los demás Pueden regresar Dándole gracias A Dios Por su milagro Dándole gracias A Dios Por su milagro Los que tienen Una pierna Más larga Que otra Siéntense allí Siéntense allí Vienen los pastores Por favor Acomódese bien Pegue su espalda Bien Por favor Ahí Colócate aquí Aquí Ahí Echa el bastón Ahí a un lado Estirale las piernas Estiras ¿Cuál es la que? Esta es que? Más corta Está torcido Metes este pie Está torcido Está metido Hacia adentro Ok Bájale ¿Cuál es el problema Suyo? Una más que otra Ok Mídeme acá Ok Aquí Esta está más corta La izquierda La derecha Está más corta Que la otra Ok Usted El pie El pie izquierdo Está más corto Que el derecho Ok Perfecto Acá Esa está más corta Es si Se ve bastante Mira Mire, mire, mire Póngale la cámara Ahí Estírale los pies Así Mira, mira Cómo se ve El talón ahí Mire cómo se ve De más corto Mire Está corto El derecho Se ve más corto Pero bastante ¿No? Bastante Acá ¿Qué problema hay? Estírale allí ¿Qué es lo que tienes En las piernas? Falta de fuerza La cadera Ok Bien Perfecto Displasia De cadera Ok En la niña Perfecto Bueno Ok Quietecitos ahí Eh Pastores Se me acomodan acá Padre en el nombre De Jesús Cierren sus ojitos Señor Fluye Sobre ellos Dios Ellos están Están clamando Por un milagro Hay padres Acá Que están orando Hay padres Con mucha fe Tráiganme el muchacho Tráiganme el muchacho Otra vez Y siéntemelo allá Tráiganmelo por favor Allá Venga Los milagros Es en un segundo Usted no se preocupe Usted no se Usted siga creyendo No Usted siga creyendo Los milagros Los milagros Son en un segundo Estírale La pierna Las dos piernas No las puede No las puede estirar Hasta ahí Las puede estirar Como los tendones Está torcido Hacia afuera Hacia afuera Perfecto Déjelo así Padre en el nombre De Jesús Cierren sus ojos Ya puede retirarse Mami Mamá Ya puede retirarse Padre en el nombre De Jesús Colocamos a tus hijos Dios Delante de tu presencia En el nombre De Jesús Todo Pie torcido Todo hueso Torcido Sea enderezado En el nombre De Jesús Señor Tú lanzabas La palabra Al brazo Seco Y se enderezaba Y en el nombre De Jesús Tú nos has Delegado Autoridad Y ahora Dios Estas piernas Son tocadas Por tu espíritu Las caderas Las piernas Más cortas Que otras En el nombre De Jesús Crecen 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 ahora Y se normaliza El tamaño La pierna Más corta Crece Hasta el nivel Correcto En el nombre En el nombre En el nombre de Jesús Los huesos Torcidos Se enderezan Los pies Torcidos Se enderezan Los tendones Los tendones Se ubican Se ubican en su puesto De uno Y estiran Y estiran Las piernas Ahora En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús El pie Torcido Ahora Se endereza En el nombre De Jesús Se endereza En el nombre En el nombre de Cristo Mira como estira Toma su lugar Toma su lugar Toma su lugar Ponla hacia aquí La cámara Por favor Pastor La cámara Por favor Falta un poquito Falta un poquito Acá pastor Tómelo acá Tómelo acá En el nombre De Jesús Ahora Toma su lugar Toma su lugar Toma su lugar Toma su lugar En el nombre De Jesús Ahora Toma su lugar En el nombre De Cristo Toma su lugar En el nombre De Jesús Creo que se pasó ¿Verdad? No Si Se pasó Un poquito Acerca la cámara 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 Porque este Era el que estaba Más disparejo Este era el que Estaba demasiado Corto Mira 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 Yo te decía Que se había pasado Por esta parte En el nombre De Jesús Se endereza Se endereza Tremendo esto Lo captó La cámara ¿No? Tomaron el antes Y el ahora Siga ahí En el nombre De Jesús El pie más corto En el nombre De Jesús Estira Ahora En el nombre De Jesús Ahora Estíralo más Súbelo un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Ahora Se suelta Se sueltan Los huesos Se sueltan Los huesos En el nombre De Jesús Se sueltan Los huesos En el nombre De Cristo Ya Bájale Órale allí Ahí En el nombre De Cristo Ven acá Ven acá La cámara Por favor La cámara Por favor Ella sabía Porque era una cantidad Tremenda Lo que le faltaba A la pierna derecha Y ella misma Se los vio ¿Qué pasó? Se estiró Yo vi cuando se estiró Ella vio Cuando se estiró El pie Sí Yo vi cuando El hueso Se estiró Por completo Levanta tus manos Vamos Levanta tus manos Dándole gracias Dándole gracias Dándole gracias Dándole gracias Que lo diga otro Bueno Pero la misma persona Que era la que sabía Que tenía un pie Pero era bastante La diferencia No era Algo insignificante Era una distancia Grande Y ella misma Vio Como el hueso Comenzó a estirarse Y a estirarse Hasta llegar al nivel De su pierna ¿Qué le dices al Señor? Que gracias Que gracias Porque Le estaba Piendo hace mucho tiempo Esto Gracias Señor Levanta tus manos Levanta tus manos Aleluya Ya pueden bajarle los pies Prueben Pónganse de pie Y prueben Gloria a Dios Verifiquen ustedes Caminando Verifiquen Tenía uno más corto Sí Ella dice Sí Sí Gloria a Dios Pónganse de pie Para que Verifiquen 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 el pie Que tenían torcido El pie Que tenía corto Verifiquenlo Cuando yo me paraba Cuando yo me paraba Yo quedaba así Cuando te parabas ¿Qué? Yo quedaba Yo quedaba así Siempre la corría El pantalón Me quedaba así Y mire Y mire Como estoy ahora Derechito Sí Sí Él mismo Verifica Porque era el que sabía Que era lo que tenía Estaba rogándole a Dios Por este milagro Durante 70 años 70 años Desde que nací Desde que naciste Le pedías al Señor esto Por herencia de mi papá Mi papá murió Yo también Cojito Yo siempre Mire Yo siempre me ponía Siempre me ponía El pantalón Y la corría Me quedaba así Tremendo eso Vamos Dale gracias Dale gracias Pueden ubicarse En su puesto Pueden ubicarse En su puesto Trégame la joven Por favor Este Eh Es de ella De su iglesia Pastor Sí Yo creo que Por eso No Te dice el Señor Ese milagro Porque le amas Porque le amas Al Señor Con todo tu corazón Camina Camina A ver Tú eres su mami Ven ¿Qué pasaba Cuando caminaba? Caminaba torcido Caminaba torcido Están llorando Es que Es que Un milagro De Dios Eso es Eso es Tremendo Bueno Aleluya A ver Afirme usted A ver Afirme a ver ¿Qué era lo que tenía usted? El pie torcido Y te dolía Bastante Estás afirmando Afirme a ver Afirme a ver Si puedes caminar Sin Sin Camina Camina a ver A ver si puedes afirmarte En ese pie Que te dolía tanto Son los que vienen De Florencia De lejos Prueba a ver Tremendo Lo que está pasando Hoy aquí Gloria a Dios Gloria al Señor Ahora viene el tuyo El milagro tuyo viene Y así como lloraron ¿Dónde está la de la vista? Ayer Que eso decía Yo no lo creía Eso fue impresionante Mi vista ¿Ah? Hoy O sea Ya lleva dos milagros Hoy lleva dos Tremendo esto Usted prepárese Usted prepárese Para el suyo Usted prepárese Para el suyo Ok Bendito sea El nombre del Señor Mujeres Con quistes En el seno Quistes en los senos Hay acá Levante su mano Vienen por favor Vienen Vienen Los que tienen Las que tienen Quiste En el seno Vienen por favor Acomódense Que tienen Quistes En el seno Bueno Ok ¿Dónde? ¿Dónde lo tienen? Izquierdo ¿Derecho? En los dos ¿Camaño? Pequeño ¿Usted? En ambos ¿Le duelen? ¿Duelen? Sí, a veces Sí, a veces No Ok ¿Dónde? En ambos 12 por 9 12 por 9 Es grande ¿Con qué lo comparamos? Huevo Del tamaño Del tamaño de un huevo Ojo Un tumor En el seno Izquierdo Del tamaño De un huevo Acá son pequeños Acá ¿De qué tamaño? Más o menos 12 por 11 ¿De qué estamos hablando? ¿Un limón? Como un limón Acá también Como un limón Más pequeño En los dos Tamaño No recuerda No recuerda el tamaño Pero Pero te toca La bola Cuando te toca Siente la bola ¿Usted? Derecho Izquierdo Y qué tamaño Tiene 9 por 12 ¿De qué? Un limón Usted te lo toca ¿No? Usted ¿Te lo tocas? ¿Tú? ¿Te lo tocas? ¿Siente la bolita? Dos bolitas En cada lado ¿Tiene la bola ¿Tiene la bola allí? ¿De qué tamaño? ¿Más de un limón? ¿Un limón grandecito? Un limón Más o menos Un limón No llevo un huevo ¿No? Sino un limón ¿Usted? ¿Tamaño? Pequeño ¿Usted? Pequeño También Pero ustedes Se tocan la bola ¿No? Ok Perfecto Levanten sus manitos Así No se vayan a tocar En ninguna parte Lo que quiero decirte Lo que quiero decirte Es que El Dios que tenemos Es grande Tú solo tienes que creer No hay Nada Imposible Para nuestro Dios Nada Puede ser la enfermedad El malestar Más difícil Pueden haber dicho los médicos Ya no hay solución Pero tenemos un Dios Que hace milagros Y hoy Dios Está haciendo los milagros Delante de tus ojos Para que tu fe crezca Para que cuando te pongas a orar Lo hagas Con decisión Y con seguridad Muchos ministerios Se van a activar Muchos predicadores Se van a activar Hay uno que están Diciéndole al Señor Yo quiero eso Recibelo Yo quiero que Dios Me use así Recibelo Usted solo Créalo Usted solo Créalo Si en esos ojitos Levanten sus manitos Ahí Padre en el nombre de Jesús Ellos Han roto todo pacto Ellas Han desecho todo pacto Señor Señor en el nombre de Jesús Las maldiciones de enfermedad Son rotas El decreto de cáncer Es roto El decreto de cáncer Es anulado En el nombre de Jesús Decretos de muerte Son rotos Y anulados En el nombre de Jesús Y el espíritu de muerte Ahora Es apuñalado No tienes autoridad Sobre ellas Porque ya se rompió El pacto Y el decreto No tienes autoridad En sus vidas La maldición hereditaria Se rompió Y ahora En el nombre de Jesús El espíritu del cáncer Es apuñalado Es quemado Calcinado En el nombre de Jesús Respiren profundo El espíritu del cáncer Es quemado Es quemado En los senos Es apuñalado Y se va Fuera de sus cuerpos Fuera de sus cuerpos Fuera de sus cuerpos Se van al abismo En el nombre de Jesús El espíritu del cáncer Se va al abismo En el nombre de Cristo Y ahora Y ahora Las células cancerosas El espíritu santo Comienza A carbonizarlas Las células cancerosas Comienzan A carbonizarlas Ahora En el nombre de Jesús A calcinarlas En el nombre de Cristo Toda célula cancerosa Es quemada Raíz de cáncer Es quemado Metástasis Son quemados En el nombre de Jesús Y ahora Y ahora Los quistes Quémalos Espíritu santo Ahora Los tumores Quémalos Espíritu santo Y ordeno Que desaparezca Damos la orden En el nombre de Jesús Que desaparezca Ahora Pequeños y grandes Comienzan a desaparecer Quémalos Espíritu de Dios Quémalos Espíritu de Dios Quémalos Espíritu de Dios Desaparece 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 En el nombre de Jesús Desaparece En el nombre de Cristo Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Ahora Tumores Decrecen Hasta desaparecer En el nombre de Jesús El fuego del Espíritu Santo Los anula Los anula Respiren profundo Dejen que el Espíritu Santo Haga la obra Dejen que el Espíritu Santo Trabaje Ahí está trabajando En ese quiste Está trabajando En ese tumor Y comienzan a desaparecer A desaparecer A desaparecer A desaparecer En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Jesús Y te damos Y te damos gracias Y te damos gracias Señor Y te damos gracias Señor Hoy tu poder Ha sido grande Ha sido grande Aleluya Abran sus ojos Ok Ahora usted se va a tocar Donde usted tenía La bola La bolita allí Usted se va a tocar Donde tenía el tumor Se va a tocar Tóquese Como usted siempre lo hace Tóquese Sin pena Sin miedo Tóquese Búsquese La bolita Que usted se tocaba Y la sentía Que le dolía Que la tocaba Hágalo por favor Revísense Los milagros De Dios Son revisables Son revisables Tóquese Y búsquelo Por favor Búsquese Donde lo tenía Búsquelo ¿Qué pasó? ¿Cómo dice usted? Se me desaparecieron Porque no los tengo Además también Mire Quiero decirle lo siguiente Esos eran tumores De cáncer Ya ella estaba En tratamiento Con cancerología Ella Los tumores Estaban siendo estudiados Nueve años O sea Cuando tenía La vista cerrada Sentí cuando me sacaron Y me estoy parando Aquí que tenía Un tumor Ahí tenía Ahí tenía Ahí uno Cuando respiré Me recogió Así sentí bien Y me mostraron También Ok Y los de acá Ya desaparecieron Síganse tocando Ustedes Ya Se revisó ¿Qué pasó ¿Qué pasó con la bolita Que tenías En el seno izquierdo? No, no la encontré Ya No la encontré No la encontré No la encontré No está No la encontré No está Usted se sigue buscando No está buscándola Está buscándola Y Y ese era grande Ese era grande Y como que se le fue Más para atrás Porque está buscando Por acá atrás A ver Porque no lo encuentra El suyo Ok Estaba oyendo La oración Ok Te operaron Las dos bolitas Desaparecieron Las dos Ya Te revisaste Como si algo Te hubieran sacado No y esta Esta que estaba buscando Espérate Esta estaba buscando Por allá abajo ¿Cómo? Un cosquillo Pero la bola Que tenía allá abajo No la encuentra ¿De qué tamaño era? Como un limón Y no la encuentro La bola No la encuentro Por acá Se revisaron ¿Cómo? Es que no son Percibible Lo tuyo Lo suyo Tampoco Ok Usted Se revisó O sea La bola No aparece Pero tiene un dolor En el seno Ahora Señor En el nombre De Jesús Ahora Padre La operación Que acaba de hacer El Espíritu Santo Dios Ahora Sea cerrada Y sea terminada En el nombre De Cristo Jesús Desapareció el tumor Pero sin Quedó el dolor ¿Usted? Está muy grande Ese Ok No se preocupe Que Tenía masitas Acá en esta parte Y me dolía Y no me estoy tocando Y no me duele Ni está Ni la masa Ni el dolor Aleluya Ese es el Dios Que usted tiene Que usted tiene Pueden sentarse Ese es el Dios Que usted tiene Cualquier persona Que usted oiga Que tiene un tumor Recuerde Tenemos un Dios Que desaparece Los tumores Tenemos un Dios Siempre Háblele a las personas Tenemos un Dios Que desaparece Los tumores Aleluya Personas Personas Con Pie plano Que tienen Problema de pie plano Alce en la mano Que no tienen El puente Una Que más Dos Tres El pero le da pena Bueno Vienen por favor Los que tienen Problema de pie plano Vienen Y se sientan acá Así es que Este hombre Se le mide Y este hombre Viene Y este hombre Tiene su milagro Ahí cerquita Quítense los zapatos Por favor No importa Que las medias Estén rotas No importa Quítense los zapatos Para ver La magnitud Del problema Quiero ver El 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 puente Si Si Las cámaras Pueden Enfocar Mire Esto Esto Aquí no hay Aquí no hay puente Mire Eso no hay nada Eso está plano Tiene como un poquito Ah El problema Suyo Es el Juanete Acá Si lo puede Poner En el Suelo No Ahí no hay Nada De Puente Ahí no hay Nada Totalmente Plano Así no lo Puedo Ver Aquí Quítate la media Un momentico Quítate la media El calcetín Quítese Ahí sentaditos Ahí sentaditos Mire Ahí no hay Ahí no hay Puente Ahí no hay Puente Ahí no hay Puente Eso está Totalmente Plano Allí Ok Bien Acomódense Bien La silla Acomódense Bien Mujer Por tu fe Tu hijo Va a ser sano Por tu fe Tienes una fe Tremenda Así como Los que Metieron El hombre Paralítico Por el techo Y Jesús Se gozó De la fe De ellos Así el Señor Se goza De tu fe Y ella Cree Que su hijo Va a ser sano Ella cree Que su hijo Va a recibir Aleluya En el nombre De Jesús Cierra sus ojitos En el nombre De Jesús Ahora Padre En el nombre De Cristo Ministra Los pies De Dios En el nombre De Cristo Viene un pastor En el nombre De Jesús Ahora Los pies Siendo ministrados Y el Señor Y el Señor Y el Señor Tocando 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 Y ahora El puente Es colocado Es colocado Comienza el Señor A hacer la curvatura Pero ese todavía Todavía no Yo les aviso Yo les aviso En el nombre De Jesús Colocando la curvatura En el nombre De Cristo El Señor Ahora Ahora En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Colocando Curvatura 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 Ahora En el nombre De Cristo En el nombre De Jesús Ahora Colocando Curvatura Ahí En el puente En los pies En el nombre De Jesús Ahora Viene un pastor Acá Venga la cámara Acá La cámara La cámara Comienza desde aquí Desde aquí Desde aquí La cámara Mire allá Aquel que no tenía puente Mire 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 ya la curvatura Mire 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 ahí la curvatura Mire Mire allá Allá Ahí en ese Ahí Ahí Álzale los pies Álzale los pies Álzale los pies Comienza el Señor Allí A colocar la curvatura En el nombre de Jesús Aquí también Esta no tenía nada Esta es en esa Esa no tenía nada 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 Mire Mire Un poco De la cámara Más Abrase un poquito Más acá pastor Para que se pueda ver bien Ahí en el nombre De Jesús La curvatura Allí En el nombre De Cristo Ella no tenía nada El pie Lo tenía Plano Plano Totalmente Mira ahí Cómo se ve Mira ahí Ahí que tiene el pie Mira Mira cómo se ve Mira cómo se ve Míreselo a usted misma Míreselo a usted misma ¿Qué pasó? Míreselo a usted misma Míreselo Míreselo Sabe porque ella Sabe porque ella Conoce sus pies Y mire el puente Míreselo Pero Pero Levántelo 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 Para que ellos lo vean Póngase aquí Sientas aquí Sientas aquí Ábralo así Súbalo Súbalo Venga un pastor acá Levántele Levántele aquí Para que la gente Para que la gente pueda ver Mire 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 Es que ahí no había nada Y ella sabe Mira ahí la curva Mira ahí la curva Allá levanten pastores Levanten ahí Que ya no tenían nada En el nombre de Jesús Levántamele este En el nombre de Jesús Ahí En el nombre de Jesús Quita la mano Quita la mano Quita la mano Ahí La curvatura Allí en el nombre de Jesús Ven tú mami Observala Tú eres el que sabe Cómo estaba al pie de él Suéltale la Perdón Ay 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 En el nombre de Jesús Un poquitico No se le ve mucho No se le ve mucho Pero Porque esta la tenía Bien plano Alza el pie ese Y que ella misma se lo vea Mira, mira Mira mujer Mira tu pie Mira tu pie Mira tu pie Que tú era la que veías Sabías Si había o no había ahí Aleluya Gloria al Señor Jejeje Pero vienes ahora Después que oré Porque es que ya oré Para que sucediera el milagro Estamos verificando nada más Jejeje Jeje Jeje No, no Es que todos son planos Es que todos son Pero bien planos Listo Mañana seguimos Mañana Mañana sí Porque ya oré Para los pies planos Ahora toca volver Repetir todo Ok Pueden ponerse sus Gloria a Dios Quería preguntarle a usted ¿Por qué lloraba? Porque yo siento el amor de Dios Por eso ¿Qué vio en sus pies? ¿Que se puso a llorar? Planos Y además cuando yo caminaba Me dolían mucho Y ahora ya Sí Sí Y veo que sí Sí Le salió Que sí está en la curvatura Ya Y comenzó a llorar Cuando ella misma se vio La curvatura Ok El Señor es maravilloso Aleluya Si quedan personas Con problemas de vista Si de pronto le dijeron Mira allá estaban Orando por problemas De la vista Y se vino Hoy Para recibir oración De su vista Allá acá Ok Los que se vinieron Para oración De su vista ¿Dónde está la pastora? El pastor Elber ¿Ya se fueron? ¿Dónde está La pastora? Allá anda Por ahí caminando Bueno Ok Llámela Aunque a ella Se le deshizo una nata Antes de comenzar a orar Por los milagros Cuando hicimos las liberaciones Se le quitó una nata Que tenía en uno de los ojos A la pastora Elena Ok Los hermanos Que tienen problemas En su vista Vienen por favor Pueden sentarse allí No Solamente estamos orando por Traigan más sillas Niños Por favor Traigan más sillas Lo que pasó Que nos perdió Que querían algo caliente Y ella salió a buscar Ok Bueno Está bien Déjala Déjala Venga Ubícate Coloquen sillas Por favor Problemas de la vista Problemas de la vista No 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 Gracias. Siéntese, por favor. Los que tienen problemas de la vista, siéntense. ¿Hay alguno con problemas de nubes, natas en los ojos? Si, ¿alguno le ha tapado ya la visión del ojo? ¿Le ha tapado ya la visión de ese ojo? Ese ya no ve, totalmente no ve de ese. ¿Ese no ves? Ok. Perfecto. Quítense los lentes, por favor. Silencio. ¿No tienen sillas ellas allá? ¿Ellas tres, cuatro no tienen sillas? Allá detrás, allá detrás. Eso. Yo creo que uno de los órganos más vitales en la vista. Cienes sus ojitos. Levante sus manos. Y pida a Dios su milagro. Pida a Dios su milagro. Dile, Señor, he venido con fe. Esperando un toque tuyo, Dios. Esperando un toque tuyo, Dios. Señor, hemos venido esperando un toque tuyo, Dios. Coloca tu vista delante de la presencia del Señor. Señor, yo he visto milagros hoy. Y he venido por el mío, Señor. Habla con Dios. Señor, estoy aquí con fe. Esperando mi milagro. Esperando mi milagro. Esperando mi milagro. Respire profundo y vote. Y deje que el Espíritu Santo comience a trabajar. Padre, en el nombre de Jesús. Ya los pactos fueron rotos. Los decretos. Las maldiciones de herencia fueron cortadas. En los genes, en la sangre. Ahora, el Espíritu de ceguera. Lo reprendo en el nombre de Jesús. El Espíritu de ceguera. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Y ahora, Dios. La vista es restaurada. Vista nueva. Ojos que estaban totalmente ciegos. Son cambiados. Por vista nueva. En el nombre de Jesús. La mácula. Es restaurada. El lente. Es restaurada. La córnea. Es restaurada. En el nombre de Jesús. El estigmatismo. Desaparece. El glaucoma. Desaparece. Los nervios. Son restaurados. Los vasos sanguíneos. Son restaurados. Toda mancha. Desaparece. Toda nata. Desaparece. Respire profundo. No hable. Respire profundo. No hable. La nata. Se va. Desaparece. En el nombre de Jesús. Y ahora, Señor. Vista nueva. Vista nueva. En el nombre de Jesús. Señor, la miopía. Desaparece. Los que no podían ver de lejos. La vista se restaura. Los que veían solamente sombras. Los que tenían problemas. De colores. Son restaurados. En el nombre de Jesús. Los que tenían un ojo ciego. El Señor. El Señor devuelve la vista. Ahora. En el nombre de Jesús. Señor. Devuelve la vista. Padre. En el nombre de Cristo. Por cualquiera que sea. El problema. De herencia. De enfermedad. Problemas diabéticos. El Señor restaura la vista. En el nombre de Jesús. Personas que no podían leer. Sin lentes. Su celular. Ni su Biblia. Que no podían leer letras pequeñas. Ahora. En el nombre de Jesús. Vista nueva. Vista nueva. Vista nueva. En el nombre de Jesús. Respire profundo. Y el Espíritu Santo trabajando. Respire profundo. Y el Espíritu Santo trabajando. Trabajando. El Espíritu Santo trabajando. Trabajando. En el nombre de Jesús. Abra sus ojos. Sé que se la grima. Límpiese la vista. Límpiesela bien. Si tiene lágrimas. Si tiene la vista empañada. Límpiesela bien. Con calma. Con calma. Recuerde que los milagros del Señor son verificables. Los milagros del Señor son verificables. Los que no podían verificables. Ok. Los que no podían ver de lejos. Que veían solo bultos. De lejos. Comience a revisar su vista. Los que tenían un ojo averiado. Que no veían. Tapese el bueno. Y revícese. El que tenía enfermo. Revícesela. Los que no podían leer. Letras pequeñas. Si tiene su celular ahí. Lo puede sacar. Puede mirar. Revise algo que usted pueda leer. Hay sobres por ahí de diezmo que tienen unas letras chiquiticas ahí. Para que ellos revisen si leen o no. El sobre de diezmo que tiene unas letricas muy pequeñas. Mire si lo puede leer sin los lentes. Su celular si lo puede leer. Vamos. Revise por favor. Revise. Revise por favor. Revise por favor. Sin ponerse los lentes. Revise. Sin colocarse los lentes. Revise. Por favor. Préstenle. Al otro a ver si se revisa allí. Ok. Bueno. Gloria a Dios. Bueno. Ahora que ya se revisaron. Los que. Verificaron. Que su vista cambió. Que ya ven bien. Alza la mano. Alza la mano. Con la mano. Alza la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. 15 personas verificaron su sanidad de la vista Sigue el Señor haciendo milagros Sigue el Señor haciendo milagros Démosle gracias al Señor y pueden ubicarse en su puesto Tenemos un Dios que sigue haciendo milagros Gloria a Dios Qué lindo es Dios Ya, ya vamos a despedir Ok, listo Cuanto tan agradecido con Dios Vamos a dar nuestra mejor ofrenda De agradecimiento, de amor a nuestro Dios Coja su sobre y meta la mejor ofrenda que usted ha dado en su vida Vamos a recoger las ofrendas Meta su mejor ofrenda, que no quede nadie Sin dar una ofrenda especial en el día de hoy De su mejor ofrenda Vamos En el nombre de Jesús Como agradecimiento a nuestro Dios Por su poder Por el derramamiento de su poder Gracias, Pastor Gracias, Pastor Meta su mejor ofrenda No sé No sé Pero cada día va subiendo Va subiendo Gracias 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 Bien Vamos a orar Levante su ofrenda Levante su ofrenda Y vamos a darle gracias a Dios Padre Padre Esta ofrenda De agradecimiento Señor En el nombre de Jesús Bendecimos las finanzas De tus hijos Bendecimos las finanzas De la familia De los negocios Bendecimos las finanzas Señor Que se abran Nuevas fuentes De bendición Que se abran Que se abran Más negocios Que se abran Más entradas Económicas En el nombre de Jesús Desato La mente Para generar Ideas De negocio Desato Contratos En el nombre de Jesús Desato Contratos Desato Puertas De empleo Para ti Y para tu familia Para tu pareja Desato Puertas En el nombre de Jesús Para tus hijos En el nombre de Jesús De Nazaret Declaro una bendición especial Vendrán llamadas De buenas noticias Llamadas De buenas noticias Noticias Que te van a sorprender Noticias gratas Noticias Que estabas esperando En el nombre de Jesús Lo declaramos Hay una persona Que le robaron Un dinero Hasta lágrimas Derramó Por ese dinero Que le robaron El Señor El Señor te dice Te voy a proveer El doble De lo que te robaron El doble A través de un negocio A través de una Actividad económica Te voy a devolver El doble De lo que te robaron Te dice el Señor Gracias Dios Amén y Amén Pueden llegar Los sugieres A recoger Pueden pasar Por ahí Y vayan Si usted se puede Levantar Y va depositando Allí Hermana Acuérdense de este lado También Eso Siga, siga, siga Siga ya Gloria a Dios Hoy también Dinero Santo Ya no me regreso A pie Para Barranquilla Ya tengo Para el pasaje Eso Gracias 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 Que bendición Oiga Gracias Tan preciosos Ustedes No Que bendición Gracias Por el cariño Gracias Gracias por el aprecio